Cuando las olas vienen La luz del faro no se alcanza a mirar Recuerda marinero quién es tu capitán Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo La brújula con insultas sin poder acertar Piensas que no podrás llegar al puerto seguro Quizás te has olvidado quién es tu capitán Tu capitán, tu capitán Confía marinero, dale a él el timón Guardará tu vida y toda tu embarcación Los vientos cesarán cuando escuchen su voz Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Confía marinero, dale a él el timón Él guardará tu vida y toda tu embarcación Los vientos cesarán cuando escuchen su voz Tu capitán marinero, recuérdalo Recuérdalo Los vientos cesarán cuando escuchen su voz Tu capitán marinero, recuérdalo Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero Es Jesús el Señor Tu capitán marinero, recuérdalo Es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero, es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero, recuérdalo Recuérdalo Recuérdalo